¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar presente aquí como que en el segundo round, dado que habíamos tenido algunas dificultades técnicas. Muy emocionado también por estar en la última presentación de cierre de este gran evento de Software Guru. Y bueno, voy a ir mostrando mi presentación. Espero que ahí la puedan estar viendo. Y como tal, pues, Vane ya me presentó. Ahí me presento nuevamente con ustedes. He estado 12 años trabajando en diferentes empresas, haciendo algo de desarrollo de software con diferentes equipos, diferentes metodologías, diferentes lenguajes también. Estudié Ingeniería en Electrónica en Azcapotzalco. Y bueno, para algunos que quizá ubiquen lo que era Atari, empecé en 1988 desarrollando algunos juegos para este tipo de minicomputadoras. Imagínense. Algunos son de Xbox para acá seguramente, o de PlayStation 4 inclusive, ¿no? Pero bueno, es un gusto y bienvenidos a todos. La agenda a grandes rasgos de lo que les voy a hablar es saber, pues, dónde hay aplicaciones, qué diferencia hay entre la confiabilidad y la seguridad de un software. ¿Qué retos se afrontan cuando estamos hablando de software seguro? Hablarles de qué es la seguridad aplicativa. Hablarles ya ahí un poco más aterrizado sobre lo que tenemos como nuestro framework basado en OpenSAM para un modelo de seguridad aplicativo, desarrollo de software seguro. Hablarles también de nuestro portafolio de soluciones y ahí ahondar un poquito más con respecto a ver en Acción a Fortify. No solo algo que muchos piensan que presentamos en PowerPoint y ahí funciona, pero aquí ya más en vivo lo vamos a ver. Y bueno, ya de ahí, dónde estamos posicionados, qué mitos podría haber sobre esta solución y un resumen al respecto. ¿Ok? A ocasiones sabemos que hay en todos lados. Algunos no sabíamos, pero pues bueno, hay muchas empresas en todo el mundo que inclusive han cambiado su paradigma de un enfoque de hardware a un enfoque ya más de software. He mencionado en muchos casos, por ejemplo, que empresas como por ejemplo Netflix se encargan de ofrecer ya sus servicios únicamente a través de software y han desplazado a empresas como Blockbuster. Hay otras que nacen así, hay otras que bueno, ya desde los dispositivos que manejan únicamente móviles, sino en medidores, en plantas nucleares, en todos lados tenemos software. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo más importante en todo esto? Que tiene diferentes orígenes el software, ¿no? Y aquí hablamos del tema de confiabilidad o seguridad, ¿no? El software puede venir de diversos lados. Podemos usar un open source. Podemos contratar una fábrica de software, un proveedor de desarrollo que nos cree las aplicaciones. Podemos comprar alguna aplicación y es utilizarla. Muy común en los ERPs, por ejemplo. Y por último, y eso ninguna empresa ha quedado exenta, pues de hacer software in-house, ¿no? Tener equipos dedicados de desarrollo para poder cubrir las necesidades de automatización que tuviera la empresa. Ahora, generalmente nos enfocamos en desarrollar software confiable. ¿Y qué es por definición de algún modo lo que es el software confiable? Pues aquel que hace única y exclusivamente lo que se supone que debe hacer. Pero, ojo, ¿qué pasa con esto? Bueno, que cuando llega un hacker, cuando hace un ataque a nuestra aplicación, empieza a hacer otras cosas. Por ejemplo, si daba el estado de cuenta de un cliente, ahora me va a dar el estado de cuenta, no del cliente que está autenticado, sino de algún otro o de otros más. Entonces empieza a hacer otra cosa, ¿no? Y la diferencia entre tener un software confiable y uno seguro es que el seguro hace lo que se supone que debe hacer y nada más. A veces hablamos de casos de uso, pero no consideramos, por ejemplo, casos de abuso. A veces hablamos de patrones, pero no vemos a veces los antipatrones. Y generalmente, en muchas ocasiones se dice que un hacker ve lo que uno no ve, ¿no? O ve donde uno no lo había pensado. ¿Cómo podemos ejemplificar de algún modo lo que es esta aplicación que es hackeada? Y aquí ya no fue una aplicación de software, ¿no? Si pueden ver en esta diapositiva, pues tenemos la pluma ahí de acceso. Cuyo propósito, pues era permitir o denegar el servicio, ¿no? Pero, ¿qué creen? Pues alguien la hackeó por ahí por algún lado porque no consideraron todo el contexto de la aplicación y que debía proteger o dejar algún otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que generalmente va a pasar con nuestro software, cuando únicamente pensamos en cumplir un requerimiento y posteriormente, pues, que me echen el siguiente y el siguiente. Y vaya, así es la dinámica como desarrolladores, ¿no? Ahora, ¿qué retos generalmente tenemos cuando estamos ya en el campo de batalla y cuando nos piden que tengamos que cumplir con desarrollo de software seguro o empezar a adoptar prácticas de software seguro? Bueno, pues, entrada, bajo estos orígenes que tenemos, independientemente de ello, el primer reto que tenemos es, ¿cómo aseguro o garantizo la seguridad en mis aplicaciones existentes? Entonces, para esto, pues, adopto un enfoque correctivo, ¿no? Empiezo a detectar o a buscar qué problemas son los que tiene el software que ya tuve en producción o tengo en producción o que está por salir que tengo en preproducción y, a partir de ello, establecer planes de remediación para que esto lo tenga protegido. Por otro lado, se vienen nuevas aplicaciones y ahí es donde adopto un enfoque preventivo, con lo cual busco que la seguridad se introduzca desde un principio, es más, desde mis diseños para poder hacerlo consistente hasta que termino todo el ciclo de desarrollo de software. Algo también importante es que en muchas ocasiones no certifico lo que me mandan o lo que adquiero de terceros o de otras fuentes, ¿no? Entonces, ahí lo importante es cómo valido que las aplicaciones que le contraté a un tercero, a un proveedor, que le compré a una empresa o que bajé de internet porque era open source, sean seguras y esto muy enfocado a cumplir a veces hasta con regulaciones de industria. Por ejemplo, en el sector financiero se habla mucho de Payment Card Industry. Si trabajamos en una empresa multinacional, pues hay que cumplir con SOX, por ejemplo. Y en el sector gobierno aquí en México, pues se habla mucho de MacTixie, que ya trae sus definiciones de validación de seguridad en mis aplicaciones. Ahora, déjenme también hablarles un poco de lo que es la situación actual en cuanto a lo que afrontamos en la actualidad sobre el tema de seguridad. Todas las empresas o cualquier empresa tiene algo que denominamos como activos digitales. Y esto de los activos digitales, pues va desde documentos que son privados o confidenciales para las empresas, para las personas, datos de pacientes, historiales médicos, la nómina de las empresas, propiedad intelectual, roadmaps de productos, transacciones, inclusive todo esto son activos digitales para las empresas. Por otro lado, tenemos personas que están tratando de extraer esa información por diferentes medios. Se tiene contabilizado que estas amenazas o estos ataques exitosos se han llegado a contabilizar por hasta 280 billones de dólares, lo cual es bastante en el mercado negro. Generalmente, ¿qué es lo que adoptan las empresas? Pues acaban adoptando un enfoque orientado a la red. ¿Qué hacen? Compran un firewall, compran appliances que consideran pueden protegerlos en la parte perimetral y por el lado de infraestructura. Pero esta industria o este tipo de soluciones, pues, se ha vuelto más sofisticada, se ha vuelto ya más madura. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahora los hackers? ¿Y qué empiezan a ver? Bueno, en primera instancia, que una aplicación está como intermedio entre ellos y estos activos digitales que buscamos proteger como empresa. ¿Ok? Estas aplicaciones pueden ser la que publico en un App Store, la que publico en Internet, cualquier canal de acceso o cualquier canal que me dé acceso a estos activos digitales. Con lo cual, pues, lo puedo traer en el móvil, lo puedo traer en el browser, en donde sea, y al final de cuentas, pues, está ahí expuesto, ¿no? Y tengo como hacker todo el tiempo necesario para ver cómo se comporta, ver qué errores trae y empezar a considerar lo siguiente. En primera instancia, que estas aplicaciones no siempre fueron desarrolladas bajo los mejores estándares o por las personas más capacitadas. Y, vaya, son personas que hacen su mejor esfuerzo por hacer el desarrollo, por cumplir con que haga lo que les pidieron, pero en ningún momento pensaron, pues, en el tema de seguridad, ¿no? O hay ocasiones en que contratamos a un tercero para que nos haga un desarrollo y nos dice, ¿qué crees? ¿Lo van a hacer este arquitecto senior? ¿Lo va a hacer super hacker? Es más, para que estés tranquilo. Y, en realidad, acaban contratando trainees o gente recién egresada que todavía no tiene toda la experiencia en el desarrollo enterprise o de aplicaciones de este tipo para empresas. Va adquiriendo experiencia. Entonces, pues, a veces tomamos código de referencias de internet, a veces tomamos código de otros proyectos que he conocido, pero jamás pensé en el tema de la seguridad. Y es ahí un punto que consideran los hackers alrededor de estas aplicaciones que atacan. Otro punto importante y que seguramente ustedes han escuchado es si el testing que le hacen a la aplicación las pruebas son todas completas. Las muy pocas aplicaciones que yo he conocido realmente han tenido casos de prueba que abarquen todas y cada una de los flujos alternativos, de los flujos excepcionales y de los flujos normales o del happy path, que luego le hemos llamado así. Y, bueno, pues, entre que alguien no tiene los skills suficientes y que tampoco probó o definió los casos de prueba al 100% para las aplicaciones, pues, ya es otra variable para dejar más vulnerable esta aplicación. Otro aspecto importante es que la seguridad no se definió para esta aplicación. Únicamente se dijo, bueno, la vamos a poner en internet y el área de seguridad o de infraestructura va a poner el SSL a la aplicación, le va a poner el firewall y ya queda protegida. Cuando en realidad ahí hay un control de flujo nada más y únicamente se va a encriptar la información, pero hasta el ataque de viaje ha encriptado y se desencripta para pegarle. La otra parte es que no siempre pensamos como programadores que el impacto que pudiera representar que la aplicación que estoy desarrollando pudiera pegarle al negocio. Por ejemplo, ¿cuánto costaría que una plataforma de procesamiento de tarjetas de crédito, de pagos, por ejemplo, electrónicos, quedara fuera de línea cuatro horas? No lo tenemos contabilizado. No lo tenemos visto. Otro tema también, o por ejemplo, si me quedo con la plataforma que hace la tarificación de llamadas en tiempo real cuando estamos usando el teléfono celular, quedara fuera de línea. ¿Cuánto equivale eso de dinero? O peor aún, en empresas de gobierno o públicas donde resguardan información valiosa para los ciudadanos, inclusive para las mismas instituciones gubernamentales, ¿qué pasa con la credibilidad o reputación de estas instituciones ante la sociedad? Caso, por ejemplo, de empresas también globales como Sony, PlayStation, que fue atacada, se contabilizaron millones de dólares ahí que se perdieron y que se extrajeron de información y que a raíz de esto, pues mucha gente dejó de utilizar el servicio de PlayStation Network, por ejemplo. Y otro tema, pues mezclado junto con estos tres aspectos es precisamente el de desarrollo de software. El origen que pudiera tener y que a final de cuentas tenemos diferentes creencias. Por ejemplo, si estamos desarrollando con algún framework open source, a veces pensamos que por tener el código fuente ya está seguro este framework. Cuando en realidad, pues no siempre validamos. Si hay, de donde descargué el open source, algún equipo, alguna fuerza de trabajo, un equipo dedicado, no solo a validar la cobertura o la calidad de este framework, sino también la seguridad de él. Y bajo ese esquema, pues una aplicación, pues acaba siendo más sencilla de atacar y de pegarle por parte de los hackers. Incluso dicen, ay, esa es de primaria, pues ya la pasé, ya es el patrón o el antipatrón para pegarle a esta aplicación. Y bueno, pues por ahí es más fácil que tratar de pegarle ya un firewall o a un dispositivo ahí especializado, un appliance. Ahora, déjenme también comentarles para nosotros como HP Fortify, como HP, que es la seguridad aplicativa. En primera instancia, es voltear a ver a los procesos que tenemos para el desarrollo de software. ¿Esto qué significa? Entender desde que me llega un requerimiento hasta que pongo en producción la solución a ese requerimiento, cómo va a ir implícita la seguridad o dónde falta la seguridad para que mi software, mis aplicaciones, lleguen con la menor tasa de problemas de seguridad o tasa nula prácticamente. El otro tema es educación. Educación porque educación en lo que les comentaba hace rato, independientemente de si somos recién egresados, si somos expertos o no, el poder incorporar en nuestro conocimiento el tema de desarrollo de software seguro, el tema de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los sistemas y de los impactos que pudiera representar para la empresa. He visto empresas que dan una, bajo un esquema de alguna certificación de la empresa en ISO 27001, por ejemplo, uno de los aspectos relevantes es el concientizar y sensibilizar a la empresa y a todos los empleados sobre las implicaciones que hay ante un problema de inseguridad al interior de la empresa o de algún ataque externo. ¿Qué medidas debemos tomar al respecto? Algo muy importante para nosotros es la automatización porque si hiciéramos las validaciones o la revisión, por ejemplo, del código que estoy desarrollando de mi aplicación que ya estoy por sacar la producción y hago validaciones de manera manual, pues me va a llevar mucho tiempo y los tiempos de entrega y contra el costo de oportunidad o el tiempo de oportunidad que tengo para sacar un nuevo producto, pues se podrían perder o los tiempos de puesta en producción pues se podrían extender y dejar ya pasar alguna oportunidad que en ese momento tuviera la empresa. Entonces, con la automatización agilizamos esos tiempos, acortamos también los costos, los reducimos, porque con este tipo de herramientas o este enfoque... Sí, claro, claro. Ah, Víctor, lo que pasa es que algunos están teniendo problemas para ver tu presentación, entonces, si puedes cerrar la presentación y volverla a abrir. Ok. Sale para ver si así se puede resolver el problema. Vamos a compartirla. La cierro entonces y le voy a decir compartir presentación. Ahí ya la ven. Ahí ya la ven. Me voy a desplazar al hecho de tu presentación para que se vea un poquito más grande. A ver, a ver. Si no, ahí pueden confirmar a través del chat si se ve correctamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos. Ahí ya la ven. Ok, perfecto. Estábamos en el tema de automatización que les decía que es muy importante para reducir tiempos y así agilizar también la entrega de productos que son... que van a ser seguros a final de cuentas. Y por otro lado, muy importante... Ay, aquí se me mueve. Ahí lo ven. Espero que sí. Muy importante el tema de governance. Governance, a final de cuentas, es poner reglas del juego en la casa. Reglas del juego en estos procesos. Reglas del juego en diferentes puntos de control que debiera considerar al momento de desarrollar el software. Por ejemplo, no pasas de esta etapa a la siguiente si traes esta cantidad o este tipo de vulnerabilidades que son críticas para la empresa. Y vaya, son aspectos ahí relevantes con lo cual, al conjuntarlos, pues estamos hablando de seguridad aplicativa para nosotros bajo esta visión que tenemos. No es únicamente producto, no es únicamente herramientas. Es este conjunto que le llamamos gobierno, procesos, automatización y educación. ¿Esto en qué se va a traducir? Bueno, en que vamos a mitigar los niveles de riesgo, vamos a reducirlos. Vamos a reducir también los costos del desarrollo de software. No es lo mismo que nos demos cuenta que hay problemas de seguridad hasta que contraté un pentesting o un ethical hacking y que me diga ya que lo puse en producción cuando puedo prevenir este problema. Y esto, pues se va a traducir en ahorro para la institución gubernamental, para esa pyme, para esa empresa que está desarrollando software y que, pues, está cuidando a final de cuentas los recursos que de por sí son escasos en cualquier organización. Ahora, hablando sobre sobre este tema de, bueno, y cuál es también la la visión ya más aterrizada de HP en cuanto a seguridad aplicativa. Nosotros tenemos una práctica que le llamamos Fortify Software Security Assurance que está basada en un modelo de madurez de seguridad en el software llamado OpenSAM. OpenSAM, por ejemplo, los MMI nos definen niveles de madurez en desarrollo de software. OpenSAM nos define niveles de madurez en desarrollo de software seguro. Y no lo sustituye, al contrario, lo complementa y consta de cuatro disciplinas que ahí podemos ver donde cada una de estas cuatro disciplinas tiene tres áreas funcionales con las cuales cubrimos todos los aspectos de seguridad en el software que estamos creando. Algo interesante es que tenemos ya muchas implementaciones de este tipo de framework o de solución en diversas partes del mundo. Y bueno, como les decía hace un momento, gobierno y alineación está orientado a poner reglas del juego, a medir el cumplimiento y a tomar las medidas necesarias para también hacer los ajustes en donde no se esté cumpliendo o hacer más énfasis donde debiera hacerse. Quizá hemos detectado que nos atacan más por cierto tipo de vulnerabilidad o que nos atacaron por ahí, es donde voy a definir y poner más control. Pero incluso hay temas de excepciones o temas de acuerdo al nivel de riesgo ponderado para mi aplicación, qué tipo de camino debiera seguirse. la parte de diseño y requerimientos orientada a detectar desde que se está diseñando las amenazas que hay para una aplicación, para un diseño que estoy haciendo y ahí vaya, voy también teniendo la interacción con el usuario, de tal forma que pueda validarse y que lo que me está pidiendo no ponga en riesgo algún activo digital de la empresa. Por otro lado, OpenSAM, Omar, tú puedes buscar en Google, te recomiendo que busques OpenSAM en Google y puedes tener mayor conocimiento sobre este framework, que es completamente abierto, nosotros somos sponsors y contribuyentes a este framework, pero con la práctica de Software Security Assurance, lo que hacemos es aterrizarlo a las soluciones de HP. Por ahí la parte de verificación y Assessment, si les hablara únicamente de productos, pues estaríamos hablando, o herramientas hablaríamos de esto, de Call Review y Security Testing, pero si se fijan la visión es mucho más allá de todo esto. Algo también relevante es qué consideraciones voy a tomar en cuenta antes de poner en producción mi aplicación. Generalmente le entregamos a nuestro equipo de operaciones o al operador del sistema un manual de usuario un manual de troubleshooting qué hacer pero no le damos por ejemplo un manual de qué hacer si es atacado. ¿Qué hacer ante un incidente de seguridad? No lo decimos, no entregamos este tipo de información, ¿no? Entonces cuando ocurre algo que generalmente no nos damos cuenta en cuanto está ocurriendo la incidencia sino inclusive hasta meses después o semanas después no sabemos cómo reaccionar y lo primero que hacemos es desconecto el servidor o lo apago y ya deje fuera de línea a la empresa. Y vaya hay otras consideraciones alrededor como les decía pueden consultarlo ahí buscando OpenSan. ¿Ok? Hablando un poco más sobre el portafolio de soluciones y no voy a estar haciendo ahí algún algún swap con mi escritorio. Aquí lo que les presento en esta dispositiva diapositiva perdón es que tenemos bajo cubrimos todo el enfoque prevención detección y protección. La primera etapa que es la de prevención la cubrimos con el análisis estático y la llamamos así porque el código no está siendo ejecutado estoy revisando el código mientras estoy desarrollando y vaya ahí tenemos un producto que se llama Fortify Static Code Analyzer con el cual proporcionamos plugins por ejemplo para los entornos de desarrollo Java y .NET con los cuales puede ir viendo qué problemas se le van presentando de seguridad en su código. Tenemos esto también como dentro de esto un entorno de auditoría con lo cual quizá un equipo dedicado como el de QA o como el de seguridad reciben cortes de versión o versiones parciales que todavía no son la final quizá pero quizá cada semana o cada tres días hago mi comida en mi control de versiones genero mi versión en el empaqueto y esto es lo que lo que reviso desde este entorno desde este entorno de auditoría para poder validar cómo anda en la seguridad otro aspecto es ya tengo mi aplicación construida ya voy a entrar a lo que viene siendo preproducción o pruebas de aceptación o ya hasta lo tengo en producción bueno con las soluciones como webinspect webinspect enterprise o QA inspect puedo validar la seguridad de esta aplicación web o web service que ya está corriendo que agujeros o que huecos tiene mi aplicación bajo el esquema estático y dinámico pues tenemos Fortify on Demand que nos va a ayudar de manera remota como un servicio a validar estas aplicaciones con personal especializado que les va a dar resultados de manera precisa y rápida sobre todo sobre el estado de seguridad de sus aplicaciones ok por último protección con Fortify Runtime pues nos enfocamos en tener o contar con algo que le llamamos como un web application firewall pero a diferencia de un appliance se instala en mi servidor de aplicaciones con reglas ya predefinidas lo que poner a aprender sobre que es un ataque ya trae bastantes reglas y categorías de vulnerabilidades en su set de reglas para estos tres productos se actualizan algunos a diario algunos cada tres meses pero pueden estar seguros que ahí se van a tener esta protección con Fortify Runtime que es lo que hace identifica un ataque lo busca contra sus reglas y si le hace match con alguna de ellas va a detener el ataque me va a avisar que hubo un ataque y lo más interesante me va a retener el stack trace de qué componente o qué etapa del sistema iba a ser atacado todo esto ¿dónde lo podemos ver? reflejado bueno lo vemos en el security center que ahí les menciono que está al centro el Fortify software security center que es una aplicación vía web con la cual yo me voy a poder conectar y ver los resultados de manera gráfica y por último pues lo que mencionábamos de gobierno tenemos ahí plantillas de proceso de checklist de validaciones que me van a servir para ir garantizando o asegurando que el desarrollo esté tomando todas estas consideraciones de seguridad que estoy buscando introducir en el desarrollo de mi software Jesús Letes pregunta si veremos algún demo pues voy hacia allá Jesús voy a compartir mi desktop hola a todos va a tomar unos segundos que Víctor comparta su desktop cuando ya puedan verlo me pueden poner un mensaje en la pantalla ¿ya lo ven? ok excelente adelante Víctor perfecto lo que voy a hacer en este momento es abrir mi eclipse o vaya ya lo tengo abierto por tiempo pero para que me crean bueno aquí tengo mi eclipse ajá acabo de de este de abrir un proyecto que ya analicé previamente aquí lo primero que estoy viendo es un resumen de los resultados que se encontraron clasificados y priorizados por crítico medio bajo aquí del lado izquierdo lo que veo son diferentes clasificaciones o agrupamientos que puedo darle a los resultados por ejemplo OWASP es muy común el top 10 por lo cual una empresa es hackeada generalmente y exitosa puede ser por algún otro estándar por ejemplo PCI o por último por Common Weakness Enumeration que también es otro estándar de industria que ha asignado IDs a las diferentes vulnerabilidades existentes en todo este tema de software me voy a ir por el tema de categoría donde trae algunas descripciones sobre que es cada uno de los problemas que he encontrado cuando yo aquí selecciono donde hay un problema por ejemplo me dice que hay un SQL Injection en este componente Java lo que voy a ver como programador y bajo este enfoque es la perspectiva de Fortify y la línea 84 me va a decir ahí tienes un problema cuando voy a la sección de Issue Details aquí me da una descripción de qué es lo que está ocurriendo y algo también muy importante no solo me dice tienes un problema en la línea 84 que es lo que aquí vemos sino que tu problema empezó en un JSP en la línea 14 esto lo puedo ver también en la gama de secuencia de esta forma donde me dice bueno desde la línea 14 estás recibiendo un dato que no estás ni validando ni sanitizando y se empieza a propagar a lo largo de diferentes de otros diferentes componentes y justamente en la línea 84 cuando vas a ejecutar una consulta a la base de datos ahí te va a reventar la aplicación que es lo que me marca en el diagrama en rojo ahora no solo no solo me quedo en este en este enfoque también proporciono recomendaciones sobre cómo resolver el problema esto digo alguien que que ya conoce sobre consultas SQL armadas con strings que no fueron validados no es luego la mejor forma entonces algo muy simple para resolver el problema es usar pues llamadas parametrizadas con variables aquí hay un ejemplo en el lenguaje de programación en este caso es Java algunos tips y algo también muy relevante que mencionamos referencias estándares que no nos inventamos nada más nosotros porque sí y que pueden consultar para tener mayor conocimiento del problema y también sobre todo el cómo resolver este es un ejemplo rápido de cómo se vería en un entorno de desarrollo una vista muy parecida podemos tener en lo que viene siendo Visual Studio o en JDeveloper que son los tres principales ideas en los que estamos nosotros soportando actualmente hay lenguajes de versión que no tienen así un entorno de desarrollo entonces proporcionamos herramientas también para analizarlos de manera no gráfica generar un reporte que ya abriéndolo en el Wordbench de auditoría ya puedo ver resultados como los estoy viendo actualmente en este entorno de desarrollo Eclipse ahora hablando un poquito del tema de análisis dinámico voy a compartir nuevamente mi escritorio espero que ahí lo puedan ver aquí lo que tengo habilitado es mi Webinspect tengo aquí mostrando un análisis que le hice una aplicación de demo que tengo esta Riches Spy Dynamics y me está reflejando la cantidad de problemas que encontró para ese Webinspect perdón para esa aplicación encontró 35 críticas 11 altas 4 medias y 8 bajas y en cada una de ellas va a ocurrir algo muy similar a lo que les acabo de mostrar con Fortify cuando yo selecciono las vulnerabilidades aquí en el Webinspect espero ayude mi máquina me va a mostrar una descripción de lo que es la vulnerabilidad a grandes rasgos que pasa paso 1 ocurre esto paso 2 paso 3 etc como estas son pruebas de caja negra y no sabemos exactamente que hay adentro implementado entonces aparte de cómo ocurre y qué implicaciones tiene damos recomendaciones dirigidas a diferentes lenguajes de programación por ejemplo que considerar en PHP en ASP.net etc qué considerar para equipos los equipos de seguridad por ejemplo sobre cómo determinar que me está llegando este tipo de ataque y lo mismo que en el caso anterior con Fortify pues mencionamos ahí referencias a sitios estándar de industria donde se habla de este tipo de vulnerabilidades para poder resolverlo más fácilmente por otro lado bueno les voy a mostrar rápidamente lo que es el Fortify Software Security Center con el cual centralizamos estos resultados en un solo lugar voy a abrirlo esto de acá aquí voy a entrar aquí aquí lo primero pues me muestra un dashboard con los issues que se han tenido por ejemplo para mis diferentes proyectos que he dado de alta aquí mis proyectos los puedo ver ya de forma centralizada como les decía en un solo lugar para saber cómo van con sus diferentes versiones aquí hablo de versiones de las vulnerabilidades detectadas no sustituye esto a su control de versiones que pudieran tener en cualquiera de los sistemas de source code management que pudieran tener implementados cuando aquí doy ver detalles de alguna de alguno de estos proyectos puedo ir revisando qué tendencias tiene qué es lo que se ha encontrado para cada una de estas versiones por ejemplo aquí lo tengo puedo irme todavía más abajo a mayor detalle les digo que es como un business intelligence pero de vulnerabilidades en proyectos de aplicaciones y aquí tengo una vista muy parecida a la que veíamos en lo que viene siendo el eclipse que vimos desde un principio cuando le doy clic en view details me muestra la línea de código en donde encontró el problema el snippet de ahí donde se encontró doy detalles de qué problema en qué consiste el problema recomendaciones sobre cómo resolverlo por otro lado aquí puedo asignar a los participantes en el proyecto quién debiera hacerse cargo de resolver ese problema le puedo decir que el problema que se encontró darle alguna clasificación por ejemplo si fue o no un problema si es una mala práctica de programación y el programador conectándose desde su eclipse puede ver esto como en una tipo bandeja de entrada para saber que le fue asignada la resolución de este problema ok y bueno a grandes rasgos es lo que lo que tenemos vaya la protección de Fortify Rontem es la que les voy a mostrar también rápidamente tenemos una aplicación que podría ser la suya está puesta en internet expuesta y llega una persona y lo que coloca en vez de un usuario y yo no estoy validando quizá esa variable coloca un javascript en mi aplicación digo esto es algo muy básico introduzo un password y aquí está ejecutando un cross-site scripting esto pudo ser una pantalla con toda la imagen de mi empresa que diga felicidades ha ganado un premio por favor introduzca sus credenciales pero ahora lo direcciona al servidor del hacker no al de la empresa como tal esto se vio normal pero en el security center que es lo que estoy viendo bueno estoy viendo en la parte de runtime que tuve un evento de un cross-site scripting que me llegó a las 2.46 con 32 y que lo clasificó como crítico así me dice recibiste este este ataque aquí tienes el stack trace en donde te tronó para que puedas hacer ahí una validación esto fue lo que te llegó y bueno aquí le asignamos diferentes categorías de acuerdo a common weakness enumeration o stop 10 por ejemplo y listo ahora que pasa si dices bueno lo quiero quiero proteger en realidad la aplicación y yo ya tengo instalado fortify runtime lo que hago es lo siguiente habilito lo que es el modo de protección para para mi aplicación así no tuve que modificarla solamente configure aquí ya habilité la protección me voy a regresar voy a ejecutar lo mismo y quedó protegida la aplicación identificó no voy a regresar aquí a los eventos de seguridad efectivamente le llegó un problema a las 2 con 48 del día de hoy pero aquí en la parte de acción ahora lo que hizo fue mostrar este mensaje que pudo ser la página que busca no fue encontrada gracias por participar o direccionar hacia algún otro lado a quien está lanzando este ataque y esto tenerlo de una manera inmediata sin tener que modificar mi aplicación más que introducir esta librería en mi IAIS o en mi WebLogic o Tomcat o JBoss pues yo creo que es de gran valor para cualquier empresa y bueno la última parte para cerrar sobre sobre esta presentación y pasar al tema de de lo que viene siendo preguntas y respuestas los quiero invitar también a que visiten el sitio de Fortify My App aquí Fortify My App es un sitio que creamos como como HP para que puedan darse una idea de de qué tan seguro es su código ¿qué es lo que hacemos? bueno ustedes empaquetan su código en un archivo zip se registran a través de DarkClick en Get Started introducen ahí sus datos y van a poder analizar cinco aplicaciones al mes de forma gratuita y obtener resultados como a continuación se los voy a mostrar aquí estoy entrando aquí hay algunas aplicaciones que ya analicé por ejemplo ¿quién usa Log4j? creo que muchos usamos Log4j y otros hemos usado Citripio para para un framework de JDBC si no pudo analizar la aplicación nos va a dar ahí Rejected pero por ejemplo si doy click en no sé supongamos en un Log4j como es una versión free lo que tenemos únicamente va a decir ¿qué crees? encontré cuatro issues críticos tres altos y uno bajo y la ocurrencia sobre lo que encontré fue esto todo esto ustedes registrándose en Fortify My App lo pueden conocer fortifymyapp.com y darse una idea de lo que podrían obtener a través de HP Fortify y bueno ya me pasé un minuto de lo que viene siendo la sesión de preguntas y respuestas muy bien Víctor ahora sí Vane sí te voy a ir leyendo si me escuchan a través del chat los demás ok bueno te voy a ir leyendo algunas preguntas que se fueron poniendo durante la plática Yuki Herrera pregunta ¿cuáles son buenos puntos para un check click que valide la seguridad de las aplicaciones que mencionaste? Pues mira algunos puntos relevantes en el sitio de OWAS por ejemplo tú puedes darte una idea de lo que es un thread analysis o un análisis de amenazas en una aplicación hay ejemplos sobre cómo hacer un análisis de amenazas en el diseño con lo cual vas a poder abordar esa parte desde el diseño validar que no tenga problemas otro punto relevante es que en ese mismo sitio de OWAS por ejemplo puedes conocer cuáles son los principales o el top 10 de problemas por los que son hackeadas las empresas entonces de ahí saber o hacer énfasis en que estos se prevengan durante la etapa de desarrollo y por último y que muchas empresas hacen pues a veces contratan servicios de ethical hacking o de pruebas de pen testing que le dicen a mi aplicación cuando ya está construida entonces vas a tener ahí un enfoque preventivo desde el diseño y la construcción y correctivo quizá ya cuando lo tienes en producción son algunas ideas algunos puntos que pudieran serte útiles a veces también es muy bueno el tener ya estándares de desarrollo donde lleves inmerso el tema de seguridad del software ok Víctor también varios preguntan sobre tu opinión acerca de la seguridad en la nube bueno es un tema que no tiene una única respuesta la seguridad en la nube porque tiene diferentes vertientes se habla de nubes privadas de nubes públicas pero el tema importante ahí es que tengas claramente tu nivel de tolerancia al riesgo de lo que vas a poner ahí que vale la pena poner allá que no me sea tan crítico y si lo llegara a poner allá como voy a minimizar o a mitigar ese o a reducir ese nivel de riesgo medidas hay diferentes desde lo que es un enfoque perimetral o a nivel de la red o enfoques como el que traemos de Fortify Runtan que van a acabar complementando todas esas medidas a una tecnología a un paradigma nuevo al que eventualmente nos estamos migrando y aparte pues también considerar si donde quieres implementar tu nube te está otorgando proporcionando ciertas medidas de seguridad ¿no? caso como por ejemplo en en el Google App Engine algo así tan simple donde ni siquiera estoy poniendo mi infraestructura el desarrollo de aplicaciones sobre Google App Engine no es tan simple como como lo haría en mi propio servidor ¿no? tiene consideraciones de qué sentencias no puedo utilizar qué sentencias si son válidas y todo con el fin de que no me vayan a tirar la infraestructura ¿no? al final de cuentas ok también varios preguntan ¿cuál es la versión de Eclipse que manejaste en la demo? mira fue la más reciente Eclipse Juno pero trabajamos desde Eclipse 3.3 y derivativos ¿no? Eclipse es la base de otros ideas como quizá MyEclipse quizá este Rational Application Developer cualquiera de ellos están soportados ok Fernando preguntó si sabe si cuentan con vacantes de becario para sistemas o telecomunicaciones ahí con ustedes ya sea medio tiempo o tiempo completo no estoy muy enterrado sobre eso pero este si me mandan ahí esos datos pues este les podría les podría dar algo de información al respecto ok y bueno también te pregunta ¿qué opinas acerca del video que está circulando en YouTube de un chavo que hackea un cajero automático y después instala el juego de los Angry Birds? es yo ya lo vi es una clara expresión al final de cuentas de que la seguridad en las aplicaciones se está volviendo cada vez más importante así en esencia generalmente atacamos las consecuencias ¿cuáles son las consecuencias? pongo un firewall porque mi aplicación no va segura defino defino estrategias de business continuity plan de mi BSP mi disaster recovery plan por ejemplo pero no ataco lo que es el problema de raíz ¿y cuál es ese? la aplicación errores en la aplicación llevan a problemas como ese que instala un Angry Birds así tal cual y dices oye pues ¿qué está pasando? bueno no pensemos ya únicamente en desarrollar software para cumplir con los requerimientos software que es excelente generalmente en esos temas o en la funcionalidad sino ahora también ya entra una nueva variable que es la seguridad en ese software ok Eric Martínez pregunta ¿qué hay de cierto en que si un equipo infectado ingresa a una red ¿este puede infectar a los demás dispositivos en la red? ahí estamos hablando puede ser de malware por ejemplo o en un caso ya dirigido pues alguien instala remotamente un una aplicación de este tipo y de ahí pues puede tener acceso a donde él quiera ya teniendo los privilegios necesarios o sea si si hay algo cierto de eso hay tecnologías ahí que se van complementando hay antivirus hay antimalware hay hay diferentes soluciones pero nuevamente como como te mencionaba ¿no? ¿cómo es que pudo poner ese ese software infectado ahí? por problemas o errores en 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 el software y que es algo normal o sea no vamos no sé inclusive hasta que lleguemos a un punto de automatización donde solito se genera el código si inclusive me pregunto si en ese momento vamos a tener un software completamente seguro aquí hablamos de una disciplina en la que desarrollamos seres humanos y estamos siempre expuestos a algún defecto algún problema porque es nuestra esencia ¿no? a final de cuentas ok Miguel pregunta ¿qué opina sobre Unlab Online Security Personal? ¿a cuál perdón? nuevamente Unlab Online Security Personal te lo voy a poner en el chat a ver si ¿sí Víctor sigues por ahí? ok sí no 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 lo había escuchado en este momento ok también también preguntan si la aplicación que mostaste tiene soporte para NetBeans hemos insistido al equipo de Product Management sobre el soporte a NetBeans pero todavía no este no vaya el Product Manager nos ha indicado que por el momento no hay soporte para para NetBeans únicamente para lo que viene siendo JDeveloper Eclipse y Visual Studio desde 2005 hasta 2012 ok Agustín pregunta ¿cuáles son las técnicas de prueba más recomendables? las técnicas de pruebas de seguridad más recomendables como vimos en una de las diapositivas una que no pienses que la la seguridad es únicamente o te la va a dar una herramienta sino que voltees a ver en tus procesos en las políticas que definas en los estándares que definas de seguridad en las en esos como gatekeepers que vas a ir introduciendo en cada en cada etapa de de tu desarrollo de software y vaya introduciendo temas como la automatización que puedes tener con con alguna herramienta como de este tipo alguna solución de ellas también el sensibilizar a la gente el prepararla para para que tenga ese ese toque de sensibilidad para validar las aplicaciones o sea no no hay una receta así mágica como tal y va a depender mucho de cada aplicación como como esté en qué entorno en qué industria ok y por último si un framework posee csrf cross site request forgery está protegida está protegido el sitio web a lo mejor en un aspecto sí me ha tocado ver por ejemplo que que analizamos un código fuente y nos dice qué crees aquí puedes tener un problema de ese tipo vamos a suponer lo lo ponemos en modo runtime analizamos con web inspect y no me lo detecta porque ya está haciendo ahí la protección vamos a suponer pero este únicamente protege esa parte o sea como que tenemos ahí la la pastillita la aspirina para proteger un solo aspecto pero no va a proteger todo el resto de las vulnerabilidades ok hay más preguntas que capturé entonces se las voy a pasar a Víctor para que nos pase la respuesta si la podamos publicar en el sitio donde van a estar los videos de las conferencias les comentaba que el lunes va a hacerse llegar un link donde vienen todos los videos entonces agradecemos enormemente a Víctor Rojo haber participado el día de hoy no sé si viste los comentarios Víctor pero la gente está muy contenta de que se haya vuelto a dar tu conferencia el día de hoy y muchísimas gracias también a HP por su patrocinio en este congreso y con esta conferencia damos el cierre no sé si te quieres ahí despedir de todos Víctor pues muchas gracias a muchas gracias a todos por su participación por tantas preguntas ahí que tienen estoy ahí a la orden están ahí mis datos publicados y bueno no se olviden de que la raíz de todos estos problemas está en el software no necesariamente en montar ahí grandes defensas a veces a través del hardware la raíz de todo está en este tema que generalmente no consideramos o no pensamos y vale la pena profundizar más en esto muchas gracias a todos muchísimas gracias Víctor nuevamente y bueno a todos ustedes muchas gracias por haber participado en este congreso que con esta ponencia llega a su fin por el momento hay muchas dudas sobre sus constancias y sobre los videos estuvimos grabando todas las conferencias van a estar disponibles el día lunes y se les va a avisar por medio del correo electrónico en el cual se registraron en que link van a poder ver los videos y también en ese correo van a las instrucciones para su constancia entonces por favor esperen nuestro mensaje el próximo lunes y pues como como les hemos estado comentando hubo muchas propuestas para conferencias entonces vamos a aprovechar este entusiasmo para inaugurar el miércoles 13 de marzo la hora launch and learn webinars donde vamos a estar presentando todas las ponencias que no entraron en este congreso para que tengan una hora de conocimiento con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde entonces sigan a sgcampus.com.mx y también les quiero anunciar los nombres de los ganadores de la trivia de Microsoft que se realizó el día de ayer el ganador del teclado es Alejandro Castrejón de Sonora de la empresa Staff Company la escena romántica se la llevó Jesús José Reyes de Guanajuato de la empresa Soluciones y Sistemas Integrales y el promo kit se lo llevó Jorge David Castro de Tecamac México entonces muchas felicidades a los ganadores de la trivia también se las estoy poniendo ahí en el chat nosotros quedamos a sus órdenes recuerden que tenemos eventos virtuales tenemos webinars tenemos nuestro congreso presencial en julio entonces hay muchas oportunidades para que sigamos conviviendo y enriqueciendo esta comunidad de TI y que bueno todas nuestras iniciativas son con el objetivo de que estemos más unidos de que estemos compartiendo conocimiento recuerden que es el conocimiento el que nos impulsa y compartirlo con este tipo de expertos que estuvieron participando en el congreso pues para nosotros es muy valioso y queremos que también lo sea para ustedes entonces muchísimas gracias por su participación también les recuerdo que el día de ayer dio comienzo la feria virtual de reclutamiento el acceso es gratuito y esto lo estamos haciendo en alianza con empleosti.com.mx entonces registren su perfil SGTalento es un portal para ustedes para que presuman sus logros y habilidades todos los logros de sus trabajos anteriores y actuales y seguramente todos los logros que les deseamos tengan durante este 2013 entonces presuman necesitamos conocer el talento real que hay en TI entonces suban sus perfiles a talento.sg.com.mx entonces preguntan sobre las constancias no les van a llegar vía correo se les van a hacer llegar las instrucciones para que puedan descargar su constancia y vamos a estar en contacto síganos en Twitter en revista SG para que conozcan todas las iniciativas en las cuales estamos trabajando también dense de alta en nuestro portal colaborativo SG Voz que les estoy poniendo ahorita ahí en el chat y bueno quedamos a sus órdenes esperamos que hayan disfrutado estos días de conocimiento sobre tendencias y todo lo que nuestra industria requiere para que seamos grandes todos les mandamos un abrazo muchísimas gracias por haber estado con nosotros los esperamos en un siguiente evento que tengan muy buena tarde gracias